¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día les voy a mostrar los productos de Cinemex de Toy Story 4 Estos tres productos van a estar a la venta este viernes 14 de junio Para que estén al pendiente, ahora sí, supongo que va a costar lo mismo que los combos pasados 299 pesos, yo me quiero comprar esta navecita de la garra Está mamalona para las palomas, las palomitas Este producto de donde está Woody atrás se ve chido por Woody Pero no sé, no me convence del todo Prefiero invertirle en el vaso de post y en la navecilla que ya les dije anteriormente Aunque pues quién sabe, ¿verdad? Me sobren 300 pesos O Cinemex me diga, hey güey, te los regalo porque se ve que eres buen pedo, eres compa Al menos de esa manera sí lo tendría O quién sabe, la verdad, uno nunca sabe lo que va a pasar Así que ustedes comenten aquí abajo si los van a comprar luego luego el 14 de junio O si se van a esperar hasta que salga la película este 21 de junio Comenten aquí abajo, yo sinceramente no me gusta esperar mucho porque luego se acaban Y en reventa pues están carísimos sus productos y yo no soy tan como Bueno, soy godo la verdad, pero ahí está, por eso los compro luego luego Que no voy a comprar uno de estos productos en mil, dos mil pesos Pues no, la neta no Así que comenten ustedes si lo van a hacer y no sé, qué show Dejen su like, compartan, suscríbanse ya aquí abajo, les dejo nuestras redes sociales Comenten qué les pareció esto y nos vemos a la próxima morros Chao ¡Suscríbete al canal!